Me han dicho que te han visto llorar y que él no te quiere Me han dicho que te han visto llorar y que él no te quiere Oye no te mamá, soy el que te ama en silencio, eso ha sido mi impedimento Oye te quiero, no te miento desde que te conocí, me enamoré de ti, solo de ti No te miento, a través de estos versos te expreso lo que siento En serio te quiero, yo solo quiero hacerte feliz Sonreír, yo solo quiero estar contigo Te digo lo que siento y si no me crees, ven acércate y te lo digo al oído Esto que siento es verdadero, te quiero y por ti hago todo Cambio mi vida si es posible, es sensible, soy así Cada vez que te veo me vuelvo loco, loco de amor Y si te quiero y te quiero un buen Me han dicho que te han visto llorar y que él no te quiere No te quiere, no, 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 no Te quiero porque eres así y así contigo quiero estar nada más y llevarte a donde quieras Yo contigo voy hasta que tú me cortes la sala A tu lado siempre me levanto, te amo no te miento, siente lo que siento Solo quiero verte feliz pero conmigo, solo conmigo Te quiero y yo solo quiero estar a tu lado Yo solo quiero verte feliz y así, tú una princesa y yo tu príncipe Yo solo quiero verte feliz Entonces que, quieres ser mi princesa para que yo sea tu príncipe Tú una princesa y yo tu príncipe azul